Y se viene Disney con una Navidad inolvidable. Laurita Fernández y Topa presentan estos espectáculos que van a ser en el mes de diciembre en Ciudad Universitaria y que tienen algunas localidades todavía a la venta. Una Navidad inolvidable. Qué lindo que puedan venir a ver lo que se está armando de Disney y celebra una Navidad inolvidable. Estamos acá con Lauri alucinados del trabajo que hay día a día. De lunes a sábado ensayamos todo el tiempo con los cantantes, bailarines, la parte musical también. La verdad que va a ser un show muy grande. Cuánto talento chicos, la verdad cuánto talento, impresionante. Un casting muy exhaustivo de muchísima gente para lograr encontrar a los mejores bailarines, los mejores cantantes, los mejores músicos para este show que como bien decía Topa es inmenso. Y si vos recién arrancaste diciendo no hay imágenes, no hay un video donde, no sé, para mostrar. Y es la primera vez que se hace en Latinoamérica un show así. Por eso no hay imágenes previas. Y es maravilloso que Disney haya elegido hacerlo en Argentina con todo un equipo argentino. Y como bien saben hacerlo ellos, a lo grande. Se une Navidad, Disney, todo va a ser enorme. Se va a ver bien de todo. Es una fecha mágica, Navidad es una fecha mágica. Para pasarlo en familia, con amigos. Y se construye un estadio. Así que imaginate lo que va a ser este show. Para 10.000 personas por noche. Con 500 metros de pantalla cuadrado. Que es muy grande, para que te des una idea al doble de lo que vemos acá en la pared del ensayo. Nada, un árbol de Navidad que lo traen de Italia, que tiene 6 pisos de alto como un edificio. Nada, sonido envolvente. Va a haber de todo. Es un show con lo último de lo último. Y los clásicos, los mejores, los que todos queremos cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!